Otra anomalía natural fue vista en Moscú, capital de Rusia. Tim Weston envió esta foto a la edición digital Burlington Free Press y con ella sorprendió en Internet. Desde hace varios días es el tema más popular relacionado con Rusia en la página dig.com. Conocido como disco de hielo, parece ser un fenómeno de río extremadamente raro. Se forman cerca de las curvas de los ríos, donde el movimiento rotativo del agua forma pedazos de hielo como discos.